Música El primer elemento es A1, el segundo elemento es A2, el tercer elemento es A3 hasta llegar a AN. Vamos a encontrar el valor de N. Ponemos la fórmula de la progresión aritmética. No tenemos la diferencia. La diferencia se obtiene de restar el número de la derecha menos el número de la izquierda. En 16, menos 20 nos da menos 4. Sustituimos sus valores en la fórmula. Música Multiplicamos Música Sumamos El 24 pasa con signo negativo Sumamos El menos 4 pasa a dividir Dividimos N es igual a 30 Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Música